22. Y bueno, Carmen nos va a contar las dificultades y cómo se ha hecho. Gracias Ignacio. Muchas gracias a todas por estar aquí. A mí me toca contar lo que hemos hecho de monitorización en este proyecto. Como decía Fernando, es una forma de aterrizar todos estos cálculos, estos modelos, que utilizan datos muy precisos pero que no dejan de ser bases de datos muy grandes y complejas. Y me toca aterrizarlo a la realidad de las familias que viven en estas viviendas. Dentro del esquema general del proyecto que ha comentado Ignacio, la parte de monitorización está centrada en esta parte de aquí. En la generación del modelo, la caracterización energética del estado actual y la calibración con toma de datos in situ para la validación. Este es el modelo de datos espaciales que han estado contando. Es un modelo muy potente con muchísimas herramientas incorporadas. Han comentado tanto Fernando de Frutos como Fernando Martín Consuegra varias herramientas de las que hemos estado utilizando para este modelo. Decir que es un modelo totalmente vivo, que tiene que serlo, porque tiene que adaptarse a la capacidad de cambio de las circunstancias. Como decía Fernando antes, no es lo mismo contar con los precios de la electricidad o del gas de 2018 que con los que tenemos ahora. Y más con los cambios que va a haber, por ejemplo, para el gas en este invierno, probablemente. Entonces, bueno, es un modelo vivo y tiene que ser vivo y tiene que tener la capacidad de adaptarse. Y de la manera en que está estructurado, pues la tiene. La monitorización forma parte de la calibración de este modelo y también son datos que tienen que ir actualizándose y tienen que ir alimentando a esta herramienta con los cambios de todo tipo. Cambios en el clima exterior, cambios en las condiciones de las viviendas, en las viviendas que se rehabiliten, en el uso que tienen las distintas viviendas, en los usos energéticos y cómo se gestiona eso. En el proyecto hemos monitorizado estas promociones. Hay una serie de promociones en los barrios que comentaba Fernando. Son seis barrios, Fuencarral, el poblado dirigido, Hortaleza, San Blas, Usera, Villaverde y Carabanchel. En estos seis barrios hemos monitorizado distintas viviendas. El poblado dirigido, como sabéis, son los edificios de Romaní. La colonia Juan XXIII es una colonia con calefacción de distrito. Voy a ir rápidamente para que simplemente mencionas unas cuantas cosas. En San Carlos tenemos una colonia que es de la empresa municipal de la vivienda, con viviendas en alquiler social. En Manoteras tenemos distintos edificios. Tenemos además otros estudios donde tenemos datos sobre edificios rehabilitados y no rehabilitados. También hemos monitorizado viviendas en Orcasitas y en San Blas. Como antecedentes, mencionar de la monitorización, de las experiencias de monitorización, mencionar este estudio que hicimos en Refabip también con una propuesta metodológica para monitorizar vivienda social. Este es uno de los antecedentes y otro de ellos es la actividad que hemos estado desarrollando en la red de excelencia Monitor. Es una red que estuvimos coordinando, se ha terminado el año pasado y que incorporaba distintos grupos a nivel nacional que monitorizan diferentes edificios en la línea en la que más o menos trabajamos nosotros. Entonces nos sirvió para intercambiar un montón de experiencias y surgieron dos publicaciones que se pueden consultar y son realmente interesantes a través de esta página web. La monitorización que hemos realizado en el proyecto se incluye en el proyecto 22 viviendas y el periodo que hemos tenido de monitorización incluye desde 2019 hasta 2021, realmente hasta hace muy poco. De hecho, hay muchos sensores que siguen midiendo en distintas viviendas. Son años que han sido en general con temperaturas más cálidas de lo habitual, aunque también hemos tenido olas de frío extremo. Como veis aquí, han sido periodos muy complicados. Hemos tenido olas de frío que están marcadas en azul, hemos tenido olas de calor que están marcadas en naranja, hemos tenido todo lo relacionado con el COVID, el periodo antes del COVID y después del COVID con el confinamiento y los cambios de uso que hemos tenido en las viviendas, que comentará Teresa más adelante, y hemos tenido una serie de sensores instalados en todas estas viviendas. También hemos hecho unas encuestas. Estas son básicamente las dos principales tomas de datos que hacemos. Hacemos unas encuestas. Intentamos hacer una en invierno y otra en verano para ver los perfiles de los ocupantes, los hábitos de ventilación, de uso, de gestión energética, las características de la vivienda, si se han cambiado las ventanas, las superficies, los sistemas constructivos, los equipos que tienen de calefacción, refrigeración y demás sistemas para también adaptar a cada una de las viviendas los sistemas de monetización que son necesarios. Y por otro lado, una serie de dispositivos que miden temperatura y humedad relativa, miden CO2 y consumo energético. Además, en cada uno de los barrios hemos instalado una estación meteorológica para poder tener datos de microclima local de cada una de las zonas. Estos son los dos datos principales que tomamos en cada una de las viviendas. ¿Qué nos permite esta toma de datos? Nos permite conocer tanto la percepción de los ocupantes, un montón de información cualitativa de cuáles son las condiciones de vida de estas personas, cuáles son los patrones anuales, diarios y estacionales en todos los aspectos de confort, de consumo energético, de percepción del ambiente interior. ¿Cuáles son los comportamientos de estas viviendas en relación a los estándares que existen? Estándares definidos de confort térmico. ¿Cuántas horas tenemos dentro y fuera de los rangos de confort que tenemos establecidos como máximos o mínimos? Y, por otro lado, también nos permite hacer un análisis un poquito más complejo de la interacción de las distintas variables. ¿Cómo estamos en función de cómo se relaciona la ventilación con el consumo energético, cómo se relaciona cada uno de los sistemas de ocupación de las viviendas, las estrategias de ahorro, en fin, una serie de variables. También, toda esta red de datos que hemos instalado permite informar a la gente que vive en las propias viviendas. Esto lo hemos hecho a través de la empresa que ha instalado los equipos. Ha generado una herramienta de visualización que se mira a través del teléfono móvil. Esto permite también a los usuarios, a la gente que vive en las viviendas, acceder a información de cuáles son sus consumos, cuál es su calidad del aire, qué es lo que está pasando en su vivienda y poder también hacer una gestión de la energía más responsable. Además de estas visualizaciones a través del teléfono móvil, hemos entregado a cada uno de los vecinos y las vecinas una serie de informes donde se detalla muy exhaustivamente el comportamiento de cada una de las viviendas. Hemos ido allí personalmente a explicárselo a cada una de las vecinas. El trabajo de campo es realmente muy complicado. La gente agradece mucho. De primera, es muy desconfiada a la hora de admitir gente en su casa. Claro, es lógico. La gente tiene reparos. Generar la confianza para que sepan que sus datos no van a ser publicados si no es de manera anónima y tal es complicado y realmente el contacto con ellos y más el explicar los resultados de su monitorización y de cómo se comporta su vivienda lo agradecen muchísimo y además mejoran los patrones de comportamiento energético de las viviendas. Estos son algunos de los patrones que hemos sacado. Estos son, por ejemplo, patrones diarios de temperatura, de CO2, de humedad y de consumo. Esto es de una de las viviendas que hemos monitorizado. Aquí vemos la monitorización en una habitación y en el salón, tanto en invierno como en verano. Aquí se puede ver, lógicamente, las temperaturas más altas durante el verano, más bajas durante el invierno. En cuanto al CO2, también se puede ver, por ejemplo, cómo es muchísimo más alto en periodo de invierno. En periodo de invierno la ventilación en general es uno de los datos que hemos recogido. Es bastante peor que en verano. En verano la gente tiene las ventanas abiertas, ventila más la vivienda y la concentración de CO2 en el interior es muchísimo más baja. Lógicamente, el perfil que tiene esta concentración de CO2 es diferente en la habitación que en el salón. En la habitación tenemos concentraciones altísimas durante la noche. En general superan muchísimo los límites recomendables. Sin embargo, en el salón también son altas durante la noche, pero no con esa pendiente tan acentuada. Por otro lado, tenemos datos de humedad, muy relacionados con también las características de la ventilación. En verano la humedad es mucho más baja, lógicamente, que en invierno. Es más alta en la habitación durante la noche que en el salón. Y por último, tenemos datos también de consumo. Todos estos perfiles los hacemos tanto para gas como para electricidad, como para cualquier tipo de suministro que tenga la vivienda. Y hacemos perfiles con la mediana horaria con la que recibimos los datos. Estos son perfiles de temperatura anuales. Ya no son perfiles diarios. Aquí están representadas las 22 viviendas. Hay muchísima diferencia de temperatura, tanto en invierno, que son estas temperaturas de aquí, como en verano, que son las temperaturas más altas. Lógicamente, siguen la misma tendencia, el mismo tipo de curva, pero hay muchísima diferencia entre unas viviendas y otras. Aquí podemos ver también otras figuras que utilizamos, figuras donde metemos cada uno de los meses de la monitorización dentro de unos rangos de confort y podemos ver qué tipo de estrategias se pueden utilizar para incorporar esos datos a los rangos de confort. Por ejemplo, estos datos de aquí, que están en rojo, requerirían esta estrategia número 7 para incorporarlos al rango de confort. O estos de aquí, de la izquierda, necesitarían la estrategia 2 para incorporarlos a rangos de confort, que son estándares. Estos son datos de consumo, además del consumo monitorizado que medimos nosotros mismos. Tenemos datos históricos que leemos a través de los CUPS. Los CUPS son como el carnet de identidad de las energéticas, del suministro energético que tenemos en cada vivienda a través de los contadores inteligentes. Con estos datos históricos podemos ver también cuál es la diferencia de comportamiento entre lo que estamos mediendo y lo que se ha medido históricamente. También lo tenemos tanto para electricidad como para gas. Estos son perfiles diarios, también de salón y habitación, perdón, perfiles anuales para cada una de las viviendas. Y aquí a la derecha tenemos perfiles diarios para cada una de las viviendas. En este caso estoy mostrando los datos de CO2 en el interior. Arriba el salón y abajo la habitación. Vemos que la escala es diferente para cada una de las gráficas. Tenemos aquí, por ejemplo, la referencia esta que nos da una idea de cuál es el límite sobre el que marca de 1600, el código técnico de la edificación, con el número de horas acumuladas anuales, porque realmente los picos de CO2, por ejemplo, no son significativos, sino que lo que nos interesa son los niveles de CO2 acumulados durante el año, las horas con calidad del aire baja acumuladas durante el año, no los picos puntuales. Estos son, como he dicho, perfiles anuales. Lógicamente, en verano son mucho más bajos que en invierno, aunque la variación, como veis, es muy importante en cada una de las viviendas. Y estos son perfiles diarios, donde vemos la concentración aumenta más por la noche que por el día. Aquí normalmente tiene una bajada, porque la gente ventila por las mañanas o a lo largo de la mañana, y luego a lo largo de la noche o se va de la vivienda, claro, a trabajar o la vivienda está menos ocupada durante el día. Y luego por la noche empiezan a subir las concentraciones otra vez, hasta que tenemos normalmente los máximos en el horario nocturno. En la habitación, estas concentraciones son bastante mayores que en el salón. Estos tienen la misma estructura en la diapositiva. Aquí tenemos perfiles anuales, aquí tenemos perfiles diarios, pero en este caso es de la temperatura en el interior. Este es el caso, perdón, no, este es el caso de la... Es que se ve regular, pero vamos, aquí pone que la temperatura interior en invierno y aquí es la temperatura en verano. Entonces, también están representadas las 24 viviendas. Esto es en el salón y esto es en la habitación. Arriba salón, abajo habitación. Y aquí igual, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuáles son las temperaturas mínimas que se alcanzan. Estos son perfiles, no son momentos puntuales, ¿de acuerdo? O sea, son perfiles de comportamiento en invierno. Vemos que hay gente que está a 15 grados en su vivienda habitualmente, que serían estas viviendas de aquí abajo, ¿no? Mientras que hay algunos que están aquí rozando los 25 grados en su punto más alto. En general, hay un grado de disconfort bastante grande en las viviendas. No necesariamente coincide con la percepción de disconfort, porque hay gente que realmente prefiere vivir con temperaturas más bajas en invierno. Hay cuestiones culturales también, cuestiones... También para eso utilizamos las encuestas, ¿no? Para contrastar un poco cuáles son los datos de percepción con los datos medidos. Aquí vemos en invierno la habitación, pues lo mismo, incluso peor, ¿no? Más bajo todavía el perfil de temperaturas en la habitación que en el salón. Y aquí a la derecha vemos los datos de verano, donde tenemos también unas diferencias enormes entre unas viviendas y otras, ¿no? Con picos también bastante altos de calor, ¿no? De sobrecalentamiento, sobre todo, pues lógicamente en las plantas más altas de los edificios, los edificios que están bajo cubierta y eso, ¿no? Como ha comentado Ignacio al principio, hemos hecho bastantes publicaciones. Todas ellas están en la página web. Hay distintos enfoques de la monitorización. Se pueden ver todos ellas en las distintas publicaciones. Voy a mencionar simplemente dos. Una monitorización que hicimos en Manoteras, donde mirábamos, tampoco al margen del proyecto, pero se incluyó dentro del proyecto porque monitorizábamos dos viviendas sociales también, una rehabilitada y otra sin rehabilitar, en las que mirábamos todos estos mismos parámetros y veíamos cuál es el comportamiento de la vivienda original frente a una vivienda reformada, con un perfil de uso relativamente similar, ¿no? Vemos cómo cambia el confort térmico, ¿no? En la reformada, por ejemplo, tenemos bastante más periodo de calor que en la vivienda original, bastante más horas dentro de los rangos de confort. En calidad del aire, la vivienda reformada tiene una calidad del aire ligeramente peor que la vivienda original, también porque, claro, lógicamente, una rehabilitación implica, por ejemplo, un cambio de ventanas implica un mayor sellado de las ventanas, una mayor esmeticidad y, por tanto, todas las fugas, por ejemplo, de aire que teníamos en las ventanas originales o en la situación original no se están dando. La vivienda es mucho más hermética y tenemos, también hemos encontrado en estudios anteriores, patologías de condensaciones, en fin, hay que tratar la rehabilitación de una manera integral, no solamente tratándolo desde el punto de vista de la ciencia energética, sino también incorporando los criterios de ventilación. Esto, por ejemplo, a la hora de hablar con los vecinos y las vecinas es bastante interesante porque es una de las partes de las que no son realmente conscientes de la importancia de la ventilación. También vemos diferencias en los consumos, tanto de gas natural como de electricidad, de la vivienda rehabilitada frente a la vivienda convencional. Y, por último, este es otro de los ejercicios que hemos hecho, de las publicaciones, donde trabajábamos sobre los datos de consumo real frente a los datos calculados o estimados con modelos. Y entonces aquí podemos ver, tampoco voy a entrar demasiado en detalle, pero podemos ver cuál es la diferencia entre lo que hemos estimado con los modelos y el comportamiento real de cada una de las viviendas. Hay diferencias importantes y las causas son muy variadas. Los datos de los modelos no están considerando distintos perfiles de uso, no están considerando distintos perfiles de comportamiento de las viviendas. Y entonces esto marca diferencias, diferencias entre lo que podríamos estimar a través de modelos como pueden ser los modelos dinámicos de certificación energética con los datos reales de comportamiento. El saber cómo se está comportando cada una de las viviendas nos permite identificar cuáles son todas esas variaciones y a qué se están debiendo. Y bueno, nada más. Eso es más o menos el resultado de la monetización. Hay muchas publicaciones, tenemos también muchísimo trabajo todavía en marcha que rematar, pero como digo, el modelo que tenemos entre manos, el modelo de datos, se pensó como un modelo vivo y va a seguir vivo, como comentaba Isabel, la subdirectora. Son proyectos que, como veis, son muy continuistas, continúan proyectos anteriores y además tienen ya el futuro comprometido de alguna manera. Y entonces son modelos que utilizamos y vamos a seguir utilizando. Entonces siguen dando resultados. Os animo a que os mantengáis atentos a los resultados de todas nuestras webs para ir viendo las publicaciones y los resultados que vamos teniendo.